Si ustedes contribuyan a que a mí me entierren que es lo único que tienen, nos vamos a quedar todos en el aire. Porque ¿quién lo va a defender? ¿Quién mañana puede ser una oposición y brindarle un cargo? Que dar una becha, que dar una orden, que arreglar un motor, que arreglar una bicicleta, que arreglar cualquier cosa. Ustedes van a tener la oportunidad de eso, o que se les presente una enfermedad como somos todos propicios a tenerla. Y usted debe tener una amiga donde ir. Porque le digo una cosa, tenemos tan seguro que Danilo Medina va a ganar, como nosotros tenemos segura la muerte. Y no hacemos nada con tener un alcalde que no sea amigo del gobierno, porque no va a resolver nada, que tener una alcaldesa que sí es amiga del gobierno. Y que mi abierta, el sector Guillot, la sabana, Berrinche, el baquetazo. ¿Ustedes se creen que eso es por buena suerte? Barrio, y dejar el pueblo de Fantino para traer el asfalto para los barrios. Porque son zonas que Lorenza tiene incidencia, que a Lorenza le duele. Porque le digo esto, a veces nos ponemos de alegre y nos dejamos engañar. Y yo no quiero que mañana ninguno de ustedes cuando ganemos, porque con el poder de Dios vamos a ganar. Y con el apoyo de cada uno de ustedes, eso va a ser una realidad. Que muchos de ustedes estén celebrando por la conciencia sucia, porque no votan por mí. Y van a estar celebrando y no van a poder celebrar, porque el corazón no lo va a dejar que celebren. Pues mejor, depositen ese voto, para que puedan reírse con todos los dientes y celebrar con el corazón. Porque después andamos y estamos remisos, porque creen que lo traen. Si no, Lorenza, ese no votó. Lorenza, ese no votó. Señores, miren, todo yo lo sé. Todo me lo cuentan. Todo me lo dicen. Porque a la gente le encanta un tal contando. Aunque sea para después decirme, dan una ordencita de comida que no tengo. O dan un ching de combustible que no tengo. Por eso les digo que la lengua tenemos que tener un poco cerrada y no hablar. Porque todos los chismes llegan allá. Y cuando entonces ustedes, yo creo que están conmigo, y ustedes están jugando dos caras, entonces se van a quedar sin dicen el diablo, ni conmigo ni con el otro. Pues mejor, está bien, están ustedes bien alegres atrás de por la calle. Y están todos bien alegres por la calle, atrás de un mano a mano, que viene pulando, un mano a mano. Pero los voy a mandar a hacer esto. Y es que se pongan la salsa de huevo culazo y los voy a ahorcar. Porque la gente no puede ser tan alegre. Y ustedes, yo soy celosa, y este barrio es mío. Y aquí por ustedes yo, pero ya que me traiciono, va a tener problemas conmigo. Va a tener problemas conmigo. Porque ustedes saben que yo soy la madre de todos ustedes. Y ustedes saben decirles que estas campañas son muy cortas. Que yo vendré a darles su cariñito. Pero cualquier cosa ustedes me buscan. Porque yo sé que será difícil. Quizá podamos hacer lo que nos falta una reunión más. Pero ya tengo que andar en el municipio entero. Y lo que yo tengo seguro, yo creo que no puedo venir a perderse ahora cuando pueda ir a un sector que sí estoy floja. Y tengo que ponerme a calentar los huevos bien. A ustedes los voy yo a poner uno como otro a mirarse y a desecharse. A ver como los ladrones. A ver lo que están traccionando y lo que están. Así mis hijos, que yo les digo a ustedes que con el poder de Dios y el apoyo de ustedes en el ayuntamiento nos quedaremos. Muchas gracias.